Exactos para Marisol Venenas. Bien, a ver si está por ahí. Hola Mari. ¿Cómo le va? Hola, ¿cómo están chicos? Muy bien, muy bien. Feliz día de la primavera. Feliz día, hoy con un programón, con el reconocimiento para toda la gente de la sanidad, el reconocimiento para los estudiantes, pero no nos queremos olvidar de un buen viaje. No, y por eso nos vamos a ir a Croacia y concretamente a su capital, a Zagreb, con Martín Núñez, que ya está ahí en contacto con nosotros. Martín, ¿cómo estás? A ver, contame, para estirarme, estirame, dice la productora, estirá, se cortó, ahora enganchamos de nuevo. Contanos un poquito más de Martín o de Croacia, ¿qué es lo que vamos a ver? Les cuento, les cuento que Martín es de Guaymallén, es de nuestra provincia, escribió su papá, estuvo en Malasia, lo agarró la cuarentena allá, después logró cruzar a Croacia porque se le vencía su permiso para continuar ahí en Malasia y ahora está en Croacia, dice él, esperando poder sacar pasaje para la provincia de Mendoza, pero mientras tanto sigue tatuando, que es su pasión, de eso vive, eso es lo que hizo en Malasia y lo que sigue siendo ahí en Croacia. Les digo que es impresionante lo que hace, de paso los invito a que visiten su Instagram, que es Don Marciano Tattoo, porque la verdad es que es sorprendente el talento de Martín, le agradecemos a su papá que nos escribió y nos puso en contacto y bueno, él inmediatamente nos explicó que ya estaba en Croacia y que claro, que nos mostraba la plaza central de Zagreb, que como les decía, es la capital croata. Me acuerdo una de Mari y Marce, una de las primeras salidas que hicimos, ¿se acuerdan con Alejandra de Croacia? Sí, en Split, en Split, en Split está Alejandra. Ahí está, qué memoria, buena memoria la suya. Ella es guía turística y también está siempre atenta a nuestro requerimiento, pero en este caso nos fuimos a otro punto de Croacia para que justamente Martín nos hable un poquito del lugar. Miren, ahí estamos mostrando imágenes de lo que es la plaza central de Zagreb. Zagreb es, como la mayoría de las capitales, la que concentra todo lo que tiene que ver con el centro de finanzas, la administración pública, está la sede de gobierno ahí. Miren ustedes los edificios. Yo le preguntaba a Martín por la antigüedad de los edificios y me decía, todos en las plantas bajas han sido reformados y se han transformado en locales comerciales, pero las fachadas se han mantenido. La verdad es que son antiquísimas y muy lindas las fachadas de los edificios alrededor de todas las inmediaciones de la plaza central de Croacia. Vos sabés que uno generalmente cuando ve el mapa mundial, cuando ve el mapa, cuando ve los países, cuando te enterás de la cultura de cada uno de los lugares, vos decís, bueno, yo elijo este, este y este. Y uno de los países que más me gustaría conocer por la diversidad que tiene, por todo lo que se habla, por todo lo que se hace, es Croacia. Mira, hemos visto tantos lugares bonitos que yo haría un tour y recorrería, no sé, la cantidad de países, porque a mí me han gustado, la verdad, que muchos. Aprovechamos a decirle a los mendocinos que nos escriban que estamos esperando que nos manden sus contactos de gente que está afuera. La verdad que ahora, por ejemplo, volvemos a Croacia, pero la verdad que a veces un país tiene tanto para mostrar que podemos volver muchas veces a un país. Así que si hemos ido, no importa, porque podemos volver a ir a ese país. Así que que nos escriban a nuestro WhatsApp y nos manden el contacto de ese mendocino que eligió ese lugarcito del mundo para vivir. Ahí está en pantalla, Marce, 2613-444444. Por ahí sí la producción nos puede poner el video que les mandé de Malasia, para que vean un poquitito en qué otro lugar estuvo Martín. A ver. Estuvo bastante tiempo ahí en Malasia, también dedicándose a tatuar. Miren lo que nos compartió para que viéramos de dónde viene. Qué maravilla. Miren, miren ese paraíso. Malasia es impresionante. Impresionante. Quería compartirlo, por eso se lo mandé a la producción aparte para que vieran desde dónde viene Martín. Ahora está en Croacia, como les decía. Ya está Martín. Esperando lograr un pasaje para volver a la provincia. Claro, ahí la producción me avisó, les lo saludo ya mismo. Hola Martín, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Me escuchan? Sí, perfecto. Sí, sí, muy bien. Hola amigo. Qué bueno. Un saludo grande a Mendoza. Gracias Martín, gracias por este ratito con nosotros. Yo estaba contando que venís de Malasia, que estás ahí en Croacia ahora antes de regresar a Mendoza y mostrarnos un poquito esa plaza central. Bueno, mirá, acá tenés lleno de edificios bien antiguos a lo largo de toda la plaza principal. Martín, ¿nos oís? Sí, los escucho. Ah, bien. Se corta un poquito el audio. Mirá vos, nos traiciona un poco la tecnología, pese a que ayer estuvimos probando desde ahí, salió maravilloso. Vemos muchas personas. ¿Cómo es la situación ahí? ¿No hay restricciones o sí, Martín? La verdad que acá hay muy pocas restricciones. Por ejemplo, con respecto a Malasia, está mucho más relajado acá. No ves a nadie con barbijo, a no ser que sea adentro de algún local. Ahí estábamos viendo el tranvía. Contémosle a la gente que ese es el transporte público que tienen. Que continuamente está pasando, me decías ayer. Sí, cada cinco minutos pasa. Y te lleva de una punta hasta la otra punta de la ciudad. Ah, eso te iba a preguntar. Atraviesa toda la ciudad. Sí, la verdad que yo no he podido recorrer mucho porque llegué hace dos semanas, tres semanas más o menos. Y bueno, he estado trabajando. Pero súper lindo lo que he podido ver. Hay muchos parques, mucho verde. El clima es súper lindo. Y la gente es como bastante fría, por ejemplo, con respecto a donde venía yo, que en Malasia era un poco más cálido. Ahora, ¿la gente se tatúa? ¿El croata se tatúa? Sí, la gente... ¿Y qué se tatúa? La gente... Contanos un poco. Me lo imagino como más, no sé, cuidado en algunas cosas, no con tanta... No sé, con tatuaje y todas esas cosas. No, la gente se tatúa bastante, bastante acá en Europa, más que nada. Y te digo más que en Malasia, porque en Malasia había mucho musulmán, era un país musulmán. Claro, ¿qué eligen? Palabras, equipos de fútbol, corazones, referido al amor, ¿qué tatuás? ¿O qué te piden? Mucho con respecto a los viajes. A viajes. Sabés que con el tiempo se ha hecho más común eso de pedirme montañas o fotos de sus viajes. ¿Nos podemos dar algo por ahí cerquita y vas caminando y das vuelta a la cámara o crees que se nos puede llegar a cortar internet? Vos decime. Y creo que se puede cortar, porque una amiga me está pasando internet. Ah. Y si no, quedate quieto, quedate quieto. Quédate quieto entonces, mirá. Hagamos una cosa, te quedás quieto en un lugar, nosotros tenemos este video que es precioso, y contanos de los edificios. Ay, se cortó. ¿Para qué le dije eso? Los escucho. Ay, genial. Yo los escucho. Estás bien. Bueno, contanos un poquito acerca de los edificios, de la cultura de ese lugar. La verdad es que las construcciones son preciosas. Las construcciones son bien históricas, pero lo que veo es que abajo de cada construcción han hecho shoppings y bancos, pero sí, la verdad que hay mucho remodelado también. Se nota que han remodelado bastante. ¿Qué se come ahí, Martín? ¿Cómo se vive? Sí, sí, te escuchamos. ¿Cómo se vive? Acá, hay mucha influencia de Italia. Es como, incluso en el idioma, una mezcla de Italia con ruso, y se come mucha pasta, mucha pizza, mucho pan, mucha carne. Es un país barato para ser de Europa. La verdad que es un buen país, un buen destino para venir a trabajar y a vivir, porque es más barato que todos los otros países de Europa por donde estuve. ¿Y a qué le llamas barato? ¿Se come por menos plata? ¿Se alquila por menos plata? Todo, todo. Digamos, no sé en relación a Mendoza, porque hace mucho que no estoy y sé que cambió el dólar mucho, pero ponele en otras partes de Europa, como Francia o Barcelona, comes con 6, 7 euros y acá podés comer con 2 euros. Ah, mucho menos. Sí, bastante la diferencia. Y para los viajeros, digamos, se nota mucho la diferencia. Y más si cocinás. Bien. Y de la cultura del lugar que has podido conocer. La verdad que no mucho. Claro, porque es muy poco. Porque he estado trabajando bastante. Hace poquito y empecé a trabajar desde el segundo día, porque yo a cada país nuevo que voy, ya empiezo a tratar de conseguir clientes antes de llegar. Pero ahora, el 1 de octubre, me voy a tomar unos 5 días y voy a conocer un poco más la costa. ¿A cuánto el tatuaje? El tatuaje acá, al mínimo, 60 euros. ¿60 euros? Argentina, 60 euros, el mínimo. Te hacía un puntito y en Argentina no puedo cobrar. ¿60 euros cuánto es? ¿60 euros por cuánto? ¿Por 80? Marisol, no tenés ahí una calculadora. ¿Por 80? ¿Por 80 más el 30 más el 30? Si lo hacemos por 80, no sé, 5 mil pesos. Un tatuaje. Pero me voy para allá, amigo. Claro, pero el mínimo. ¿El mínimo? Sí. Sí, yo estoy muy de... No tengo ni idea cuánto está en Mendoza en este momento, pero me imagino que... ¿Pero qué sería? ¿Una florcita, algo chiquito, ponerle algo así? Sí, sí. Sí, desde un punto hasta una florcita, eso, el mínimo. Y acá lo pagan como si nada, porque... Cuando vengas a Mendoza, nos tenés que hacer precios, no nos va a cobrar 60 euros el tatuaje. ¿Qué te tatuarías, Sergio? Vos sí tenías un tatuaje. Yo te veo con tatuaje, te veo muy... Me gustaría hacerme un tatuaje, sí, sí, me gustaría. ¿Y qué tatuaje? Lo hacemos ahí en vivo. No, me gustaría primero el escudo de Racing, por mi sentimiento con el equipo de fútbol. No. No. Cortame el Skype, cortame el Skype. Uy, lo sacaron del aire, no. No, era un chiste. No. Era un chiste. Yo soy independiente. No, no. Bueno, viva Betaneda. No, no tatuaje, escudo de Racing, perdón. No tatuaje. No, bueno, bueno. Pero pago en efectivo y euro. No, no. Ah, bueno. Ah, bueno, se vendió. Te vendiste, ¿no? No, me gustaría, ¿una paloma? ¿Una paloma? Una paloma. No, por eso. No, es sinónimo de libertad, de... No sé, lo digo. Una rosa. Mirá, mi vieja me mataba cuando le decía que me iba a tatuar. Y ahora cada vez que voy a Mendoza la tatúo, me pide siempre tatuar. Bueno, cuando, Mari, cuando estés acá en Mendoza, vamos a hacer un móvil en vivo con ahí tatuando. Acabo de decir que cuando venga a Mendoza nos hace un tatuaje en vivo, yo me ofrezco como voluntaria. Dale. Y pregunto, Martín, cuando llegas a un país, tenés que pedir algún tipo de autorización, me imagino, buscar el lugar. ¿Cómo te organizás? Y ahora para entrar a Croacia, para entrar a Croacia ahora me hicieron las mil preguntas, porque me dijeron por qué venía, que cuánto tiempo me iba a quedar, que sí o sí me tenía que sacar un pasaje de salida. Y como está todo cerrado, intenté llorarles la carta, porque no tengo a dónde comprar un pasaje de salida si está en todos los países cerrados. Sí. Y bueno, me compré uno que me salió 80 euros a Italia, que no lo voy a poder usar porque Italia está cerrado. Pero para tatuar, no, la verdad que no te piden nada. No, para tatuar, no. Y mirá que yo viajo con agujas, todo. O sea que, por ejemplo, si hay gente que se quiera ir, yo siempre pienso, gente que nos está viendo y dice, bueno, me gustaría ir a probar suerte a Croacia, digo, podría ir, podría ir. ¿Te piden una ciudadanía, algo para entrar al país? No, a nosotros como argentinos podemos entrar con visa de turista por tres meses. Bien. Y extenderla un poco más. Lo bueno es que hay muchos argentinos acá trabajando. Hay 180 argentinos ahora en Croacia. ¿Podés ahorrar o...? Y hay muchos trabajos. Sí, perdóname. ¿Podés ahorrar o lo que vas cobrando te permite para vivir en cada país que vas visitando? No, la verdad, yo ponerle con el tatuaje a veces es un poco diferente, ¿no? Porque se maneja otros precios. Pero conozco una chica que tiene un trabajo en un bar y la verdad que en un bar y ahorra, no sé, unos 500 euros al mes pagando alquiler y comida y todo. Claro. Ah, bien, bien, bien. No, Martín, eso, ¿estás esperando que se abra la frontera? ¿Volvés a Mendoza y te quedás o tenés otro destino previsto? Si se abren los otros países, obviamente. Sí, estoy esperando que se abra, que pueda viajar en octubre, a fines de octubre a Mendoza. Y, bueno, la idea, yo tengo residencia de Perú también, así que si no llega a abrir Europa me iré a Perú. Pero, bueno, en Mendoza la verdad que no me conviene mucho estar, aunque me encanta y aunque extraña a la familia, por el tema del dólar y cómo está la situación, no me conviene tatuar en Mendoza. Bueno, Bet, le vamos a dar el espacio a Martín no solo para que salude a Mendoza, sino también para que nos transmita algo que él me dijo que quiero transmitir y es esto de dedicarse a lo que uno le apasiona en distintos lugares del mundo. A él le gusta eso, motivar a la gente para que lo haga, él lo vive así, lo concreta así y, bueno, le vamos a dar el lugarcito. Dale, Martín. Sí, no, porque creo que hay muchos que se deben estar preguntando, ¿este loco tatúa? Por eso puede viajar. Pero la verdad que en este viaje, después de cinco años viajando, me he dado cuenta que hay mucha gente que viaja haciendo de todo. Así que a veces es una excusa el no salir de la zona de confort y es ese primer paso. Mucha gente me mandó mensajes estos días de por qué vas a volver a Mendoza, cómo está la situación. Pero la verdad que no se necesita mucho para salir, no se necesita mucho más de lo que pensamos. Hay que animarse nomás, esa es la decisión más difícil. Después la plata se consigue, siempre necesitan gente que trabaje. Bien, bueno, muchísimas gracias. Me encantó ese mensaje y se lo dejamos como un puntapié para todos aquellos, una ventanita para todos aquellos que se quieran ir. Así que gracias Martín, un beso grande. Saluda a tus viejos, por lo menos, que son los que nos escribieron. Sí, no, mi vieja me mata si no la saludo. ¿Cómo se llama la mamá? Un saludo a Claudia, a mi viejo Jorge, a mis hermanos, a mis primos, a todos. Y bueno, espero verlos en octubre. Dale, te vamos a buscar al aeropuerto. Así será. Gracias Martín. Me van a buscar al aeropuerto, llevo todas las cosas para tatuar. Dale, abrazo grande Martín. Chau Martín. Un gusto, gracias. Chau, chau. Mari, nos vemos mañana. Chau chicos. Chau, chau. Muy lindo Mari, muy lindo, muy lindo. Chau, chau, gracias. Gracias, chau.